34 minutos, Marielena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Julio, con relación al incidente en el gimnasio body shop, yo me pregunto qué derechos tendrán esos entrenadores, porque ellos no son empleados fijos, sino que tienen un porcentaje, van a porcentaje con el gimnasio. Esos que son entrenadores personales, que no son entrenadores como de piso, y yo me pregunto, ¿tendrán seguro de parte de la empresa? Quizás no. Entonces, esto es una buena oportunidad para revisar las condiciones de trabajo. Me preguntaba también, ¿eso es un accidente laboral? Porque, bueno, fue una riña entre dos, pero si uno de ellos fue víctima del celo profesional del otro, ¿entraría en la categoría de accidente laboral? ¿Podría la empresa declarar esto ante la administradora de riesgos laborales? ¿Y bajo qué condiciones trabajan estos muchachos? O sea, esto pone en evidencia la inseguridad, porque ellos van a porcentaje, dependiendo de los clientes que tengan, los mejores tienen muchos clientes, reciben ese porcentaje de lo que generan mensualmente, pero ¿y su seguridad? ¿Plan de pensiones? Entonces, el seguro, ahora que estamos hablando mucho de las condiciones de las personas que trabajan en el mercado formal, su salario de Navidad, bonificación, todos esos derechos, prestaciones, no disfrutan de eso, y entonces, es otra categoría, pero creo que esto nos da la oportunidad para reflexionar sobre ese tipo de empleados. Ojalá que alguien que disponga de esa información quiera compartirla con nosotros. Así es, y que es válido, por lo que decía ayer La Luz, tanto para el gimnasio Body Shop, igual para un gimnasio que esté en cualquier parte, yo creo que cualquier cosa que afecta a un ser humano, no importa su condición socioeconómica, es importante para nosotros. Y como la audiencia sabe, tú y yo diferimos de los temas que estuviste tratando. En cuanto al tema de la Junta Central Electoral, yo pienso, como lo dije ayer, Julio, que sí es cierto, ha habido una campaña contra la Junta Central Electoral, y yo creo que injusta. Y ayer yo recordaba por qué valoraba la Junta Central Electoral, por el papel que hizo en las elecciones pasadas, por el papel que ha hecho que se la ha reconocido internacionalmente. Pero no por eso, aun cuando sean casos aislados, yo creo que uno debe callarse. O sea, ni hacerse eco de una campaña en contra de la institución, pero también tampoco callar casos, aunque sean aislados. Desde mi punto de vista, y en eso yo difiero de ti, sí hay discriminación. Yo creo que sí hay discriminación por esos rasgos, como descendientes de africanos. Creo que hay discriminación en cuanto al salario que recibe la mujer. En un momento dado, te hablaba de datos del Banco Central, del PNUD, del Centro de Género del INTECH, que no vamos a repetir ahora. Definitivamente, tú y yo tenemos ideas diferentes en cuanto al embarazo en adolescentes. Sí, yo sé que hay una campaña, pero hay una realidad también. Entonces, yo me pregunto, de la misma manera que uno le pide, por ejemplo, al Body Shop, oigan, infórmenle a la población sobre esto y háblenle claro. En el caso de la Junta Central Electoral, no hubiera sido mejor reunirse con Grace de la Cruz, demostrarle a esa periodista, mira el caso de la apellido Paredes. Fue un caso aislado. Mira esta fotografía, mira estas cédulas de personas con el cabello crespo al natural y todo bien. Fíjate en un detalle de la campaña. Fíjate en un detalle de la campaña. Fíjate que a su lado, en su cuenta, aparece la promoción de otra entidad. Y ese dato no te lo doy aislado. No te lo doy aislado. Fíjate, fíjate, búscate la cuenta de Twitter y búscate una entidad promovida al lado de esta cuestión. Porque también tú desarrollas estrategias de posicionamiento de algunos temas. Y cité por lo menos un caso donde todos fuimos testigos de que el padre Manuel Ruiz demostró que había sido un montaje lo de San Cristóbal. Y esa campaña estaba bien articulada. ¿Tú recuerdas lo de la niña de San Cristóbal? Sí, sí, sí. Que él demostró que esa niña no existió. Él decía que no. La doctora Lilian Fonder dice que sí. O sea, es una opinión. Bueno, Marilena, lamentablemente tú viste a la hora de la hora que ella admitió que no. Lilian Fonder. Sí, sí, sí. Ah, no, yo nunca vi. Ella admitió aquí mismo que se usó, digamos, una una referencia. Pero el caso no existió. El caso de esa famosa niña no existió. El caso de esa niña, digamos. Sí, claro. Pero la realidad de los embarazos en los adolescentes es una realidad o no. Es una realidad. Eso es que yo voy. La campaña de esa niña llegó a Europa. Ahora, el caso no existió. No existió. Ok. Entonces, a mí lo que me preocupa ¿hay discriminación aquí? Sí. ¿Y en qué yo me baso? En testimonio de mujeres con rasgos, con cabello crespo, con rasgos... Bueno, es por el cabello básicamente la discriminación, no por el color de piel. Yo no puedo hablar del color de piel. Y por instituciones que han tenido que surgir para proteger a esas mujeres y para crearles conciencia que no tienen que complacer al otro, que pueden utilizar su cabello crespo de manera natural. Inclusive te decía, no tengo por qué promoverlas acá, salones y empresas que han surgido con productos naturales orgánicos para cuidar ese tipo de cabello. Porque en los salones tradicionales ni siquiera se le daba ese servicio. Entonces, yo creo que sí que hay. Y yo lo que me pregunto, Julio... Y también hay comodidades. También hay comodidades porque una niña, por ejemplo, una niña va a su colegio todos los días para peinarla. Es un sacrificio... Tú sabes que si tú le haces la vida más cómoda, hay situaciones prácticas también que no tienen que ver con cuestiones de discriminación. Julio, qué bueno que tú pongas ese ejemplo. Porque los tiempos cambian, la vida cambia, todo hoy tú lo desarrollas con un confort que no lo desarrollabas en el pasado. Pero confort no solamente para la madre, confort para la niña, Julio. Yo quiero que tú te ubiques en dos niñitas de cinco años con su pelo, con su cabello crespo, pero bien crespo. Una, que la peinan así, alisándola. La mamá tarda media hora y hasta se le deforma la carita. Tú le ves que tiene los ojos más rasgados. Eso le duele a esa niña. Hasta dolor de cabeza le provoca. Exactamente. Y otra, lleva su afro de manera natural y tú le ves ese rostro sonriente. Pero esa, la niña a la que le halan el cabello y sufre ahí peinándole y le he dado la cabeza. Entiende que eso lo tiene que hacer porque así es que debe lucir bien. A eso es que yo, justo a eso es que yo me refiero, Julio. Entonces, yo me pregunto, no hay manera de que alguien en la Junta se junte con Greis y ellos, ambos, ambas partes le digan a la población esto no es una posición institucional de la Junta Central Electoral. Miren la cantidad de cédulas con mujeres con su cabello crespo al natural. Ahora bien, Gisela Paredes tuvo un caso particular. Bueno, le llamamos la atención a esa encargada que utilizó esas frases ofensivas y punto y eso se desparaza y queda ahí. Ella dijo que yo hablé de Greña en su cuenta y yo no he hablado de Greña. Bueno, ya eso fue un error. Ahí yo no me meto. No, no, no. Ella dijo que yo hablé de Greña y yo no he hablado de Greña. No, 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 no. Grensí fue Eury. Entonces, si tú me estás poniendo a mí cosas que yo no he dicho, cosas que yo no he dicho. El que habló de Greña fui yo y dije la Greña de mi mujer y mía. Perfecto. Pero yo no he hablado de Greña. Ay, no usé Greña. Pero yo no he hablado, yo no he usado ese término. Yo no lo he usado y tú me lo estás atribuyendo a mí. Yo no, Greña. No, no, no. Tú le estás atribuyendo porque fíjate cuál es el posicionamiento de una campaña. Primero tú eres discriminada por una persona en la Junta. Pero después tú quieres decir que comunicadores importantes en la sociedad dominicana están repitiendo lo mismo o están diciendo lo mismo. Es decir, tú estás creando una situación en la sociedad dominicana. Tú estás estableciendo elementos de una problemática que no es el problema nuestro en estos momentos. Aquí hay discriminación pero la discriminación nace de otros factores. Nace de otros factores. La discriminación la está enfrentando en cierta medida. Pero eso no deja de ser importante, Julio. Sí. Que un grupo no lo sufra, o sea, quizás tú no lo sufres como hombre, pero muchas mujeres lo sufren. Eso es un problema importante. Por eso yo lo traje acá. O sea, yo no lo traje de que por hacerme eco de esa campaña porque soy amiga de Greys. No. Yo lo traje porque creo que es un problema y he hecho muchas entrevistas que Greys debe estar consciente. Ella debe estar consciente que no es una política de la Junta Central y todavía yo le diría que yo tengo dos casos específicos donde tenían Greys y no hubo problemas. Bueno, pero lasio. Pero cuando yo digo Greys lo digo en sentido positivo porque a mí me encantan las Greys. Tengo una esposa y una hija que tienen Greys. Entonces, no es una política. Lo que sí yo estoy de acuerdo contigo tiene que haber una línea clara de la Junta para todo el mundo porque puede ser gente que crea que eso es malo y lo lleve a la práctica. Pero que hemos peleado tanto que hay una hipersensibilidad que no nos entendemos. Y estamos atacando. No hay que atacar a la Junta. porque la Junta no tiene esa política. Se ataca ese hecho aislado y de parte de la Junta. Si Greys ha cometido un error se le dice oye Greys, ven acá. Mira todas estas cédulas. Mira todas estas personas con cabello crepo. O sea, no repitas eso que eso no es cierto. ¿A qué con Gisela Paredes se cometió un error? Llamar la atención al que lo dio. Y eso es fácil. ¿A qué centro de sedulación ella fue? ¿Quién fue? Oiga señora, porque usted trata de esa manera ofensiva a una ciudadana. Eso no es manera. Se le llama la atención y eso baja una línea para todas las instituciones. Queda bien la Junta y queda bien la periodista y punto. Y vamos creando conciencia de no discriminar a la mujer que quiera llevar su cabello crepo de manera así natural. Pero hay mucha hipersensibilidad de todas partes. Nunca voy a apoyar en julio que se te diga que tú dijiste Greña cuando no dijiste Greña. Eso jamás. Que dijo Greña fui yo y lo dije en sentido bueno, no malo. Ay señores, ustedes vieron la fotografía de Máximo Manuel Pérez. Dios mío, increíble eso. Máximo Manuel Pérez es un reconocido periodista durante décadas cubrió Palacio de parte de... Gosa falleció recientemente. Y él en el ensanche Miraflores del centro de rehabilitación dice que se bajaba en un taxi y llegaron unos delincuentes, dice él, uno con un cuchillo, uno con una pistola, lo grande que... Por lo menos aquí no se habla de robo, sino que lo cuestionaron que si él lo andaba siguiendo, que si él era miembro de la policía, el asunto que con la pistola le dieron en el ojo, tiene un gran moratón y dice que de milagro está vivo para contarlo. Muy lamentable y esperamos que se recupere. Por otro lado, con el tema de la chikungunya que siempre hay que estar presente, ¿cuál es el elemento nuevo que quiero destacar en el día de hoy? La advertencia que hacen los cardiólogos. Personas que tengan problemas del corazón deben tener cuidado con el uso de la cetaminofén. Y hoy, nuevamente, quiero reconocer el papel de salud pública porque mucha gente dice, ¡ay, cuántos casos de chikungunya! ¿Qué pasa con salud pública? El número de casos de la chikungunya no depende necesariamente de salud pública porque ellos se explicaron desde el primer momento y organismos internacionales lo han hecho y médicos del sector privado también lo han hecho de que a no ser endémicos no teníamos defensa y iba a afectar un gran número de la población. Una gran parte de la población. Y por otro lado, como depende de la eliminación de los criaderos de mosquitos, se hace un operativo, dos operativos, tres. Pero si la población no reitera eso, vamos a seguir con los mosquitos. Y desde el primer momento dijeron, bueno, ¿cuál es el tratamiento? acetaminofén, pero decía, eviten la automedicación porque hay grupos de riesgos desde el primer momento. De hecho, ustedes recuerdan ese destacado médico, el doctor Pérez Tén, cuando vino acá, que venía con el protocolo, el manual, el tratamiento para los casos de chikungunya hecho por el Ministerio de Salud y reconoció lo rápido que se hizo y lo completo que era ese protocolo. Entonces, ojo, si en su familia hay una persona con problemas cardíacos, tiene que ir al médico, no puede estar tomando acetaminofén. Esto lo advierte el doctor Ernesto Díaz Álvarez, director médico del Instituto Dominicano de Cardiología, que se está haciendo un congreso aquí en el país. Julio hablaba de la caravana del Orgullo Gay, que es este domingo, es la séptima, la novedad en este caso, bueno, que tenemos un embajador, el de Estados Unidos, que decidió celebrar un mes de Orgullo Gay y esto ha sido, por un lado, ellos cuentan con el apoyo de este diplomático y por otro lado, cuentan con el rechazo, un rechazo mayor que años anteriores por el rechazo que ha provocado la posición del embajador de Estados Unidos. Grupos evangélicos han estado en el congreso y se han estado manifestando y han pedido que se expulse al embajador, inclusive el cardenal le ha dicho al embajador, váyase a otro sitio con esa campaña. Y la novedad también en este caso, de varias figuras públicas que han decidido apoyar esta caravana, entre estas, la periodista Sara Pérez, también Javier Cabreja, la antropóloga Tahira Vargas, el economista Miguel Sara Hatton, la comunicadora Diana Lora, entre otros. El grupo que recientemente surgió, La Convergencia, decidió apoyar a esta agrupación que reúne a gays, lesbianos, homosexuales, transexuales, entre otros. ¡Cambio fuera! ¡Cambio fuera!